¡Papárenme! ¡Papárenme! Es simplemente un olvido. Una amnistía de todos para todos. Un olvido de todos para todos. Yo tenía seis años cuando fueron a por mi madre. Es el sitio de la fosa. Es la fosa. Yo estoy obligado a convivir a escasos metros de donde vivo con la misma persona que me torturó. Lo que pasa, que no se ha destapado hasta ahora. No hay pueblo en España donde no haya víctimas del franquismo, ¿no? Queremos a nuestros hijos, vivos o muertos. No es algo que mira al pasado. Estamos peleando por el futuro. Es la primera vez que antes se dé judicial la voz de las víctimas se va a escuchar y se escucha a 10.000 kilómetros de distancia de nuestro país, ¿no? En esta causa hay varios protagonistas, pero el tiempo es uno de ellos. Nosotros y centenares de miles de víctimas nos han negado el derecho a la justicia. Quizá entre todos y todas, un poco quizá hemos colaborado, ¿no?, en ese silencio. Lo injusto que es la vida. No la vida. Lo humano son muy injusto.